Yo quería decirles a todos ustedes que les deseo una estancia fructífera, pero también decirles que este proyecto donde estamos, que está patrocinado por la Fundación Santillana y por la Fundación General de nuestra Universidad, la verdad es que nació, y me parece que era nuestro segundo año, de un tema que era narrativa y periodismo. Lo digo porque ayer, los que tuvimos ocasión de estar en Martes Literarios, lo pudimos ver, donde la importancia enorme que tiene de tener una historia como decís, los profesionales de los medios, y saber contarla bien. Entonces, realmente una cosa, la idea de futuro es que esto, pues bueno, por supuesto, estén ustedes invitados cada año, periodismo cultural, periodismo cultural, el suplemento cultural de los periódicos, lo que ustedes quieran, en sus múltiples formatos, como bien decían ayer, la verdad que creo que es un tema que interesa. Yo le decía ahora a Baltasar hace un instante, con el cual hablo bastantes veces al año, que yo prácticamente diría que el 80% de lo que escribo lo estoy cogiendo de los suplementos culturales de los periódicos. Yo me acuerdo de uno que hizo Juan Cruz sobre Pepe Hierro, que no me lo dejaron contar, porque ya sabéis que muchas veces el rector prepara cosas para contar en los sitios, pero luego dice, no, ahora no te toca hablar, hoy no hables, hoy, bueno, yo soy hoy, pero por si acaso hay que tener algo preparado, porque luego dice, que habla el rector, y entonces tienes que decir algo. Y entonces, curiosamente, pues, aquel que hiciste el arco iris, la verdad, es maravilloso, me encantó. Y, bueno, he de reconocer en ese sentido que, bueno, os debo mucho a todos, porque yo digo de todos, copio de todos, de todos, o sea, la verdad que miro donde mire, y además ayer cuando escuchaba a los que estaban en la mesa, me acordaba de todos y de lo que los he copiado. Y, bueno, os tengo que decir primero que nada que muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque, verás, cuando uno escribe desde cosas que sabe poco, si no hay alguien que te lo haya pasado por su mente, esa mente que tenían los periodistas, que hace que la noticia no sea aquella de Wikipedia, que nació en Boston y su padre era un pastor protestante, pues eso, pues la verdad que es muy poco interesante. Dice, era, pues, me fue un leito, tal, que nació en Boston, tal, pero claro, si dice una cosa, el inventor de no sé qué, el que trajo primera vez que no sé qué, esa, lo que vosotros hacéis el titular, eso es lo que luego puedes ponerlo en algún discurso y la gente que está cabeceando y dormida se despierta. Bueno, pues daros las gracias, sobre todo yo pienso que es difícil encontrar en este momento, en un aula como esta que nos genera un poco de biopía, porque un ojo ve a tres metros y otro ve hasta diez, pero es así, es la biblioteca real, era así, no sé, estrella, no sé por qué sería así, pero así se hizo, pues digo que es importante que ver este conjunto de personas que representan tantos medios, tantas ideas, tanta capacidad de generar información, que normalmente palabra información y lo que hacemos en la universidad, que es formación, es lo mismo, y la verdad que cada vez se parece más, cada vez se parece más, luego ya luego a lo mejor os cuento alguna cosilla cuando me toca a mí hablar, pero sí quería deciros una cosa, que esto supone, darnos las gracias enormemente. A las personas que tuvieron la idea, porque las ideas las tiene alguien siempre, eso de aunque estén en la red, las ideas son de alguien, y a veces se nos olvidan, y a veces como cogemos corta y pega, la idea la pegas, la justapones con las ideas de otros, queda una idea toda ella preciosa, en vez de decir, mira esta producción, yo por ejemplo cuando hago discursos uno pone un asterisco, una llamada que dice abajo, tomao del ABC, no sé qué tal. Normalmente hay una tradición enorme de la gente que te revisa los textos, ¿sabéis qué hace, no? Eso lo quita, porque dice, bueno, va a poner un discurso que lo tomaste de tal sitio. Digo, pues mire, qué verdad, lo tomé, la idea, o la frase, o el párrafo, o sea, todo ello, qué sé yo. Lo digo porque es muy importante. Bueno, entonces, darnos las gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que es un tema importantísimo, pero muy importante, muy importante. Y la verdad es que hay una cosa, creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Estamos en unos tiempos de incertidumbre, ayer también se decía, pero es que todo es incertidumbre. Las nuevas tecnologías que a veces que parece que amenazan, igual que en su momento la imprenta amenazó a los almeruenses, la verdad es que hay una cosa, creo que es verdad que hay que tener cuidado con ello, porque hay que estar en todo, hay que probar de todo, hay que hacer todo, pero ¿de qué va a quedar de esto? Esto no se sabe. Nada está muerto, todo está muriéndose y todo está resucitando. Ya veremos a ver lo que pasa con todo ello. Bueno, y sin más, yo creo que vamos a dar la palabra. En primer lugar, pues me parece que le toca hablar a Basilio Baltasar, si no, le hemos quedado mal. Sí, Basilio, tú hagas la palabra, luego a Ana Cecilia y luego al presidente de la Fundación, yo soy yo. Ah, bueno, hay una cosa, o sea, bueno, Basilio se sale del objetivo. Venga, Ignacio, pues empieza tú, Ignacio. Bueno, buenos días a todos. El seminario que organiza la Universidad Internacional Méndez Playao y la Fundación Santillana comenzó siendo un encuentro dedicado a conocer el origen, desarrollo y actualidad del periodismo literario. Desde aquella primera edición nos hemos reunido cada verano, aquí en Santander, editores y expertos en un campo de actividad que se ha distinguido por la influencia de sus grandes logros profesionales. La literatura y el periodismo se han unido para dar lo mejor de sí mismo y crear un estilo que hace más solvente nuestra manera de contar la realidad. La narrativa da a la crónica periodística una profundidad que se perdería en medio de las urgencias y precipitaciones de la actualidad. Nuestros lectores esperan no solo saber lo que pasa, sino comprender qué ocurre, cuáles son los aspectos de la conducción humana comprometidos en cada uno de los grandes o pequeños acontecimientos de cada día. En esta ocasión, el seminario de narrativa y periodismo ha cambiado su título y se ofrece a los estudiantes de esta universidad de verano como un encuentro de periodismo cultural, de periodistas culturales. Las secciones de nuestros medios de comunicación se especializan en cada una de ellas en sus respectivos territorios, nacional, internacional, economía, deporte, pero solo una recorre transversalmente todos los ámbitos de la actividad intelectual. Cuando un sociólogo analiza el comportamiento de los ciudadanos que están en paro, cuando un psicólogo estudia el estrés de la clase política, cuando un jurista cuestiona la lentitud del poder judicial, por ejemplo, serán entrevistados y criticados en las secciones de cultura de nuestros medios. Los protagonistas habituales de la sección cultural son los museos, la ópera, las colecciones literarias, los estrenos cinematográficos, etc. Pero a través de estas obras, el periodismo cultural aborda y a veces borda el gran territorio común de un país. La cultura es el fermento de la cohesión social, el espacio donde se produce la reflexión y el conocimiento y, a fin de cuentas, la identidad de los que necesitan y quieren saber quiénes son. Los periodistas culturales trabajan dando forma a una de las especialidades profesionales más abiertas y creativas, la que a diario satisface la más prometedora expectativa de los lectores. La sección de cultura de nuestros medios entabla un fructífero diálogo entre creadores y ciudadanos y estimula un proceso de formación permanente de la ciudadanía, incluido al rector magnífico de esta universidad. Esperamos que la nueva edición de este seminario contribuya a fortalecer a la Asociación de Periodistas Culturales recientemente creada y al reconocimiento de ese Premio Nacional de Periodismo Cultural que hace poco convoca y concede el Ministerio de Cultura. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, pues ahora tiene la palabra la señora Torres. Yo la verdad que le diría, es del Instituto Tecnológico de Monterrey, como dije antes, pero realmente hay una cosa, creo que estamos embarcados en un proyecto común que creo que fructificará. A mí me parece que desde los contenidos del futuro máster y desde, sobre todo, una colaboración que la tenemos en más puntos, la verdad que, bueno, yo creo que le hago un brindis porque pienso que esto puede ser un buen futuro para nuestras instituciones. Bueno, estimado rector de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, don Salvador Ordóñez, responsable del Grupo Prisa, don Ignacio Polanco, don Basilio Baltasar, presidente de la Fundación Santillana, profesores, amigos, alumnos. Bueno, es un privilegio, quiero primero que nada dar las gracias por ser el tercer año en que me encuentro aquí, en la bella ciudad de Santander, en este campus, y deseo expresar mi gratitud por poder participar de este trascendente encuentro. También deseo traer un saludo muy especial de parte del rector del TEC de Monterrey, don David Noel Garza, y expresar, pues, el gusto que tengo de poder estar participando en este evento, que ya por tercer año consecutivo. El periodismo, bueno, ha cambiado el incremento en las redes sociales, el incremento de la participación ciudadana, ha hecho que todas las teorías que conocíamos de la agenda setting y todos estos modelos de comunicación cambien radicalmente. En México acabamos de pasar por un proceso de elecciones para presidente, ha vuelto a ganar el PRI, pero hubo un reclamo muy interesante por parte de los jóvenes, sobre todo. No sé si han escuchado hablar del grupo Yo Soy 132. Este es un grupo de jóvenes que se revelaron ante la opacidad de los medios en el apoyo a un candidato presidencial, al candidato que ganó, al candidato del PRI. Este fenómeno se dio a través de las redes sociales y creó toda una conciencia en los jóvenes que realmente se encontraban muy apáticos ante el proceso electoral, ante la incipiente democracia que tenemos en México. Y creo que el periodismo está cambiando de esta manera, está cambiando porque ahora la participación ciudadana está tomando un papel muy, muy importante en las decisiones, el grupo, en este caso la televisora más importante de México, tuvo que abrirse, tuvo que ser crítica, tuvo que tratar al candidato ganador ahora, pero el que iba favorable en las preferencias, tuvo que tratarlo igual que a los demás, con crítica, con dureza. Y esto se logró gracias a una presión por parte de los ciudadanos y en especial por parte de los jóvenes. Creo entonces que nosotros tenemos el gobierno que merecemos, no es al revés. No podemos pedir tener un gobierno puro y bueno si la sociedad no es una sociedad limpia y honesta. Entonces, se habla de compra de votos, de cuestiones que han manchado un poco el proceso electoral, pero creo que vamos caminando y creo que el periodismo forma una parte muy importante de esta toma de conciencia de la sociedad. Existen muchos grupos ciudadanos que están tratando de que esto cambie. Sin embargo, también, como directora de la carrera de periodismo en el TEC de Monterrey, me encuentro día a día con los jóvenes tratando de inculcar en ellos el amor por el arte de saber contar una historia. Y esto va definitivamente a cambiar las vidas de mucha gente, a tomar conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Tenemos que empezar con un cambio que vaya desde abajo. Y en este caso, en esta ocasión, donde trataremos el tema tan importante del periodismo cultural, creo que es una excelente oportunidad para valorar este género, para ver la importancia que tiene en la formación de la cultura de una sociedad, en no olvidar lo que nos ha formado como sociedad, la cultura, las artes y la forma especial de contarlo, a través de un lenguaje rico, a través de algo muy ameno. Y como decía García Márquez, el chiste es saber que me cuenten el cuento. Quiero que me cuentes el cuento. Y yo creo que ese es el periodismo que tiene éxito. Entonces, quiero agradecer nuevamente a todos ustedes estar aquí. Y a través de la página que la Universidad, el TEC y Fundación Santillana tenemos, se abre este blog al que los muchachos de México y de América Latina pueden tener acceso y enriquecerse con todo lo que estaremos viendo aquí, como lo hemos hecho ya en los dos años anteriores. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí. Bueno, pues yo una intervención muy breve, simplemente para, bueno, ya lo he dicho antes, agradecerlo. La verdad que a mí cada cosa que se hace en esta casa, me parece que soy de los que me la leo, me la pienso varias veces, porque como paso aquí los 25 días, el periodo que va entre más o menos mediados de junio y mediados de septiembre, pues la verdad que una cosa, un ejercicio bueno para el sábado y el domingo, para no aburrirse, es hacer eso, ¿no? Y la verdad que ya va uno teniendo esa edad que le gusta saber de todo, lo cual es peligrosísimo, pero en fin, es así la cosa. Lo que es verdad es que a mí el título me parece muy adecuado y sobre todo creo que es bueno para darle una continuidad a esto. La verdad que el tema del periodismo, estamos en un periodo, el otro día estaba aquí Mauman, y Mauman es un gran pensador de los problemas del mundo real y actual. Y decía una cosa que a mí me quedé, yo tuve que acompañarle, como me pasa muchas veces a una rueda de prensa, en la que le preguntaba, oiga, ¿y usted qué va a pasar con los nacionalismos acervados que parece que surgen en Europa? Oiga, ¿qué va a pasar en la crisis? ¿Para cuándo se acabará? Más o menos el hombre decía, cogía los hombros y decía, bueno, ve usted yo, y entonces puso un ejemplo y dice, esto es igual que lo del muro de Berlín. Unos días antes no se sabía nada de lo que iba a pasar. Luego, a posteriori, todo el mundo lo analizó, es pasó porque pasó, sí, pero antes no se sabía. Y otro, voy a decir que tengo unas anécdotas de esto, que es una noticia. En el año 89 yo estaba en un hotel en Estados Unidos con muchos amigos, había estado trabajando en Eslovaquia de joven, y conocería muchos amiguetes allí, y claro, cuando te juntas en un congreso internacional, pues va con los amiguetes. Entonces, la gente del este, los eslavos, son muy aficionados a meterse en la habitación, a beber, a tomar, y yo, pues yo con ellos también, y entonces estábamos hablando, dice, oiga, vamos a ver una cosa, esto, ¿cuándo cae ya Eslovaquia? Ah, había caído ya Hungría, o sea, Hungría había salido ya de la órbita del pacto de Basovia. Y me acuerdo que me decía un rector de la universidad, pues ni más ni menos que Bratislava, no, Salvador, esto es diferente, no, es lo mismo, ¿qué va? Esto no, aquí está bien asegurado. Faltaba un mes para que Eslovaquia saliese del pacto. Pues lo mismo pasa esto, estamos en tiempos de incertidumbre, de incertidumbre esquizofrénica, decía el señor Bauman, esquizofrénica porque hay una cosa que está ocurriendo, entre el poder y los políticos, él no se paraba perfectamente, una cosa es el poder, otra cosa son los políticos. Y decía el ejemplo, dice, oye, la Merkel y el Sarkozy se reúnen a cenar en viernes, deciden que van a tomar unas medidas, bueno, unas medidas que van a ser, pero hasta lunes por la mañana, cuando van a poner en los mercados, no se sabe lo que va a pasar con las medidas. Y entonces se dan cuenta que no han servido para nada, disfrutan simplemente el sábado y el domingo. Él lo decía así. Y luego decía, y las pautas de evolución de este proceso son absolutamente impredecibles. ¿Qué decir con esto? Que cuando estamos diciendo si el periodismo, si el periodismo digital, si no, si los blogs, si los Twitter, todo esto, pues hay un señor que es el vicepresidente de la Fundación Telefónica y dice siempre, en esto de las nuevas tecnologías se prueba todo, queda lo que queda. Y a diez años no se acuerdan ni cuál era lo que había, había otra cosa diferente. Y la verdad que esta es la realidad. Lo que es verdad es que teníamos, pues en el año, por ejemplo, en los mil, mil internautas en el mundo, en este momento hay mil, perdón, mil millones, y en este momento hay dos mil millones. Eso sí que es verdad. O sea, que va creciendo a un ritmo muy fuerte. Es verdad también que ayer lo veíamos y que se dijo en nuestra reunión de abajo del Martes Literarios una cosa muy importante, que la verdad es que el 30% de los españoles no usan Internet, lo cual significa que también hay que dar una vuelta qué quiere decir todos estos fenómenos. Todo el mundo lo usa, pero quizá lo mejor es que los que son Internet son los que también leen el periódico, los que escuchan la radio, ven la televisión y participan en los blogs. O sea, claro, quizá son los mismos. Y ya se tienen un Twitter y un Facebook y todas estas cosas. Creo que hay una cosa que es importante en ese sentido. Bueno, yo no voy a decirles a ustedes lo que es el periodismo porque, en fin, yo la verdad que ayer vi una frase preciosa que la dijo, me parece que era Mila, ganas de contar historias y ganas de meter la nariz donde no te llaman, algo así me parece que se dijo. La verdad que no está mal, es una buena definición. Lo que es verdad es que a mí lo que me preocupa, y ayer un señor lo preguntó de una manera bastante tímida, oiga, y esto de la ciencia y tal, yo he visto que canónicamente el periodismo cultural y el periodismo científico son dos periodismos que son diferentes. Pero hay un señor que se llamaba Snow, que dijo hace tiempo que era una visión, esa visión del mundo entre lo humanístico y lo científico-tecnológico separados, daba lugar a una incomunicación que era peligrosa y que permitía, y que impedía, perdón, no permitía, sino impedía abordar los problemas, los problemas reales del mundo. La verdad que es un caso, lo que estamos tratando aquí es este asunto, en la, digamos, los apellidos de este encuentro, si ustedes se dan cuenta, hablan de periodismo digital, tal, tal, quiere decirse que yo trabajé una temporada, se hace una biblioteca virtual. Y me daba cuenta de una cosa, la verdad que cuando tú haces un sistema, por ejemplo, de traducción, hay una parte que es pura filología y otra parte que es pura tecnología, tics, y o nos ponemos de acuerdo y se entran todos alrededor del tema o no. Por eso esa separación me parece un poco compleja. Y para acabar yo quería decirles una cosa, el otro día me fijaba yo, yo, nosotros hacemos un suplemento que lo hacemos con el diario de Montañeos, que se llama Win Cursos de Verano, así, y en la parte de atrás, y está todo puesto por ahí, o sea, que no estoy diciendo que miren en la red, pero sencillamente cuando salgan es tan bonito como este, es esto, y verán que en la parte de atrás viene el ser del periodismo digital, cultural, y lo escribe la persona que ella dirigía el debate, Guillermo Balbone. Merece la pena leerlo. Yo, es como la primera lección del curso, la verdad que son las típicas lecciones que merecen la pena leerlo, porque es su visión de que él ve. Bueno, lo que dice es que yo esté de acuerdo con todo lo que dice, pero me parece que es un artículo bueno. Y por aquello de defender un poco la ciencia, tenemos una cosa, el otro día salió un artículo que se llama ¿A quién le importa el bosón de Higgs? La gente se plantea, bueno, esto es el bosón, pero esto qué es, pero va a dar algo, no sé qué, tal. Y bueno, pues hay una cosa, el bosón de Higgs, como grandes descubrimientos de la ciencia en la que estamos, yo creo que la ciencia disruptiva, esa ciencia que inaugura fundamentalmente las escuelas alemanas, donde Einstein es un elemento, pero hay muchos más, ¿no? Pues yo diría que una de las cosas que hacen es romper con lo anterior. Digamos que Newton a mediados del siglo XIX era incuestionable, pero desde que un señor se llamaba Bunce y otro señor se llamaban Kirchhoff, todos de Heidelberg, cogieron y empezaron a encontrar una serie de espectros de misión y tal, cambió mucho la historia de la ciencia. Y esa historia de la ciencia que está cambiando ha cambiado mucho a la humanidad. Por lo tanto, yo creo que es cultura. Yo me acuerdo, Javier Solana, en la época cuando estábamos en los años 80, en este país con una ilusión tremenda, decía que aquella frase famosa, que yo me la oí varias veces, es decir, la ciencia también es cultura. Yo creo que hay que atender a esta la ciencia. Y nada más decirles otra cosa, nuestra casa tiene una historia muy bonita del periodismo, esta casa. La primera facultad del Estado español de periodismo, no oficial, pero oficiosa, estaba aquí. Nosotros, después de la Guerra Civil, cuando la Universidad Internacional de Verano de Santander quedó totalmente descabezada, porque todos acabaron en México. En el colegio, primero en la Casa de España y luego en el colegio de México. Casi todos, el 80%, o sea, no todos, pero... Y Don Romón de Pidal, el primer rector, el hombre hasta el año 53, no fue rehabilitado. Pues digamos que hay una cosa, creo que es importante conocer que cuando nosotros abandonamos la Magdalena, era consustancial con la existencia de esta universidad. Hasta el año 49 no volvimos aquí por voluntad de su Alteza Real, en el Príncipe Juan, que puso como condición que se pusiera aquí una escuela de periodismo. Escuela de periodismo que, curiosamente, fue una escuela que dirigió Ángel Herrera Oria, que todos, bueno, sobre todo los que somos más viejecitos, ya nos acordamos un poco de él, los ya jóvenes nos acordarán de él, que había creado una escuela de periodismo de la Asociación Nacional Católica de Parmaganistas, aquí muy cerca, durante el periodo republicano del año 33, en una universidad católica, que se creó como contrapunto de la Universidad Nacional de Verano de Santander. Y así nació, así nació la historia, y ahí nació, pues, gran parte de lo que es el periodismo. Yo diría que esta universidad siempre está abierta a lo que son los medios. Bueno, yo diría una cosa, aquí, por ejemplo, durante el verano, por lo menos, por lo menos, un 15 o 20% de los cursos están alrededor de los medios, de sus contenidos, de su tecnología, de haciendo programas de radio, de televisión, de lo que haga falta. Y yo creo que es bueno que sea así, porque la información, si le quitamos la palabra in, es formación. Y el otro día, y acabo, estaba yo en Río de Janeiro, la última vez que tuve el privilegio de hablar con Carlos Fuentes, antes de ponirse el hombre, y estaban hablando de un tema que preocupa. Las universidades están también, lo digo para que ustedes no piensen en sí mismos, sino piensen en todos, asustadas por las nuevas tecnologías. En este momento se están imponiendo cursos tipo MOOC, Massive Online Open Courses, que van a hacer lo siguiente, dirigirse a 250.000 personas, que están en cualquier lugar del mundo, pueden seguir los cursos, pueden coger, está metido en esto Harvard, Stanford, el MIT, mucha gente está metida en esto, que puede una persona hacer simultáneamente un curso en Nueva Delhi, y simultáneamente uno en Harvard, y otro en la Universidad de Madrid, en la central, para decir algo. ¿Qué ocurre? Ocurre una cosa muy importante, estamos rompiendo el mito de una formación dirigida a unas personas que están aquí en el aula, y está abriéndose, abriéndose, y no sabe hasta dónde, está abriéndose. ¿Qué significa eso? Bueno, un nuevo modelo, y decía, si las universidades, y estaba dirigido al público norteamericano, era el periódico The Chronicle, un periódico de forma de enseñanza, no se abre y no aceptan eso, están condenadas a desaparecer. Así de duro. Yo, aplíquense ustedes el cuento, piénselo, que por ahí van los temas. Esto de ir contra el progreso, yo siempre digo, el almanuense, perdón, la persona, el almanuense, cuando se, Gutenberg, saca su, su imprenta, que al fin y al cabo se basaba en inventos chinos, ¿no? Y que decía la gente, no, pero esto, hombre, este es un manuscrito, que el olor de las mirías, o de las páginas, hombre, esto todo igual, sin colorines y tal, no, mejor el otro, no, no era mejor. De hecho, la reforma protestante, el renacimiento, gran parte de él, se debe al libro. Luego, bueno, pues siempre llevarán nuevas cosas, y eso es la humanidad, crecer en nuevos medios, nuevos métodos, nuevas formas, y bueno, así, digamos, eso genera siempre fondos oscuros, problemas, pero, bueno, que sería una humanidad sin problemas, sería una alcaldia feliz, que a la que no tenemos derecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.